Desde Jerusalén, con las principales noticias, este es Patricio Abramson para Infolive TV. Un oficial de alto rango de Estados Unidos dijo el miércoles que su país se unirá a Israel para desarrollar el Arrow 3, la nueva generación del sistema de defensa antimisiles balísticos. El Teniente General Henry O'Bering, director de la Agencia de Defensa Antimisiles del Pentágono, se encuentra de visita en Israel y anunció esta iniciativa el miércoles en una reunión con funcionarios de defensa locales. Israel advirtió a Hezbollah que planea poner fin a la transferencia de armas desde Siria a Líbano. Esto fue manifestado por los ministros israelíes luego de una reunión de gabinete de seguridad. Los jefes de las Fuerzas de Seguridad e Inteligencia informaron a los ministros sobre los últimos desarrollos en Líbano y dijeron que Hezbollah se propone confrontar con Israel en el tema de las incursiones aéreas de reconocimiento. Sin embargo afirmaron que tanto Hezbollah como Siria temen una posible represalia israelí. Milicianos palestinos dispararon el miércoles un cohete Kazan desde la franja de Gaza contra el Negev Occidental. El cohete cayó en un campo abierto en la comunidad de Yaara Negev. El ataque, que no ha producido víctimas ni daños considerables, ha sido una nueva violación de las organizaciones armadas palestinas a la tregua que rige en Gaza entre Israel y Hamas desde el 19 de junio. Un nuevo dirigente de Hamas fue liberado de una cárcel israelí el miércoles despertando especulaciones sobre la inminencia de un posible acuerdo de intercambio de prisioneros entre Israel y el movimiento islámico. Se trata de Isa Ayabri, un ex ministro de Hamas que fue arrestado junto con otros dirigentes poco tiempo después de que el soldado israelí Gilad Chalit fuera capturado. Noam, el padre del soldado, dijo que mientras su hijo no se ha liberado, es toda la franja de Gaza la que permanece en cautiverio. El teniente coronel Omri Bruber, quien fue hallado responsable de haber dado la orden al soldado israelí que disparó una bala de goma contra el pie de un prisionero palestino maniatado y con los ojos vendados, será removido de su puesto como señal de castigo. Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos humanos, tales como Betselem y Yesh Din, criticaron esta decisión y dijeron en sendos comunicados que la pena por este incidente debería ser mucho más severa. El ministro de Defensa, Wood Barak, ordenó el miércoles iniciar los procedimientos para la demolición de la casa de la familia del terrorista del seminario rabínico Merkaz Arrab de Jerusalén. Este hombre, un residente de Jerusalén Este, ingresó hace cinco meses a la yeshiva y abrió fuego contra todos los estudiantes que allí se encontraban, matando a ocho e hiriendo a decenas. La familia del terrorista tiene una semana para apelar la decisión ante la justicia. Esto ha sido todo en este resumen de noticias, gracias por habernos acompañado en Infolive TV.